La Unión Europea parece haber agotado su paciencia y ha decidido llevar de nuevo a España ante el Tribunal Comunitario por seguir sin depurar las aguas residuales de 17 localidades, entre ellas Marbella, concretamente San Pedro, Estepona, Nerja, Laurín el Grande y Coín. Según publica Diario Sur, cinco años después de que la justicia europea condenara a España porque había 37 localidades de más de 15.000 habitantes que no depuraban sus aguas, la Comisión Europea va a pedir que se ejecute la sentencia y se imponga una sanción de al menos 46,5 millones de euros, más una multa de 171.217 euros diarios si los deberes siguen pendientes cuando los jueces dicten su segunda resolución. El Estado tiene su responsabilidad en los proyectos que han sido declarados de interés general, como son los de Estepona y Nerja. Ambos ya en marcha, pero con evidentes retrasos. Nerja es la única localidad de todo el litoral malagueño que sigue vertiendo al mar su carga contaminante sin ningún tipo de filtro previo. La construcción de la depuradora arrancó en enero de 2014 y no estará operativa al menos hasta mediados de 2017. En el caso del Guadalhorce, la responsabilidad es de la Junta. Cada día acaban el río las aguas residuales de las 100.000 personas que residen en Coim, Alaurín el Grande, Cártama, Álora y Pizarra. Parece que a principios de año comenzarán las obras de la depuradora del Bajo Guadalhorce, por lo que aún quedarían años para culminar todo el proyecto.